que estamos de vuelta con más en noticias telemicro. El pleno de la junta central electoral otorgó el reconocimiento a Alianza País y otros dos movimientos políticos para participar en las próximas elecciones de dos mil dieciséis. Tenemos en directo a nuestro compañero Gilbert Guzmán con más detalles. Buenas tardes, adelante Gilbert. Gracias, buenas tardes. El plano de la junta central electoral logra reunirse por varias horas y el resultado de este encuentro fue el siguiente. Se evaluaba el proceso de reconocimiento de ocho partidos políticos que habían sido solicitados. El partido de Juan Ubiérez, Antonio Martes y Blas Peralta fueron rechazados los reconocimientos debido a que el pleno dijo que no reunieron las condiciones con relación al proceso de investigación de los afiliados Alianza País logró un sesenta por ciento de reconocimiento de sus afiliados. Juventud presente un ochenta y cinco por ciento. Además de acción política comunitaria logró un setenta y nueve por ciento de afiliación de sus comunitarios cuando fue investigado. El pleno de la junta central electoral advirtió que cualquiera de los partidos o movimientos que no fueron reconocidos tienen el derecho de sugerir una revisión ante este órgano o acudir al tribunal constitucional. El informe de la comisión de juntas electorales y partidos políticos determinó que los partidos que se describan a continuación en relación con los locales no reunieron los requisitos establecidos en la norma para ser considerado centro dedicado a la actividad partidaria. Citamos partido verde de la unidad nacional y partido de salvación nacional. El presidente de la junta central electoral Roberto Rosario hablando en conferencia de prensa dijo también que los partidos y movimientos que han solicitado su reconocimiento antes del 15 de septiembre cuando se cierra la fecha para esta acción tendrán que esperar la evaluación que también se han sometido ellos con relación a un recorrido por el país para determinar cuál es la actitud de los afiliados con relación al pedimento de estos ser reconocidos. Es todo por el momento, retorno con ustedes a los estudios. Gracias Gilbert Guzmán por tu reporte. En otra información el reconocido presentador de televisión Don Francisco fue reconocido por la ciudad de Nueva York en una plaza del barrio dominicano Washington Heights en Manhattan como nos cuenta Manuel Ruiz. Veamos los detalles adelante Manuel. Saludos, muy buenas tardes. Estamos en este momento transmitiendo de la calle 168 y Broadway porque desde hoy ya acá se ha establecido Don Francisco Boulevard. Esto es un digno reconocimiento a Don Francisco que por más de 53 años ha venido transmitiendo este programa cada sábado. Hoy los dominicanos se han abrazado en torno a la figura de Don Francisco. Ustedes pueden ver la algarabía, el entusiasmo que reina. Esto se logra gracias al esfuerzo del concejal del distrito de Eidani Rodríguez que representa el distrito de Washington Heights. Ustedes pueden ver el ambiente y nosotros vamos ahora a pasar para conversar con Don Francisco. Yo decía a las 10 de la mañana con este calor no hay nadie, pero hay 90 grados de temperatura y hay muchísima gente. Es muy afectuosa la gente conmigo. Y él es una persona que le dio muchos años a nuestra comunidad, a nuestra familia. Hoy estamos reconociendo a Don Francisco y muy prontamente estaremos reconociendo a Freddy Veragoyzca con un nombre, con una calle que vamos a nombrar en el Alto Manhattan también. Seguimos en medio de la algarabía de este día. Ya esta parte aquí es un parque que lleva el nombre de Don Francisco Boulevard. Ustedes pueden ver el ambiente que reina y debo decirle que todo esto es debido a que el próximo día 19 de septiembre ya cesa el programa Don Francisco. Él estará haciendo programa reportaje, pero Don Francisco los sábados termina desde la calle 168 y Broadway, donde se establece Don Francisco Boulevard. Manuel Río, ahora un momento de paso a ustedes al set de noticias. Muy merecido reconocimiento a Don Francisco. Gracias Manuel Ruiz por tu reporte desde Nueva York. Y al regreso de la pausa, todo está preparado para el draft de novatos de la Liga de Béisbol Dominicana. Y al regreso ya les contamos todo lo concerniente a la salud de Anthony Ríos.